El día sábado 2 de diciembre estaremos realizando un evento muy bonito, bien interesante, porque vamos a mostrar un trabajo que está realizando la Orquesta Infantil de Fundación León. Por ahí llegamos a contactarnos y nos van a estar acompañando para llevar a este concierto navideño, que es al evento que queremos invitarlos a todos los niños, a los adultos que por ahí tengan oportunidad. Y bueno, también con la finalidad de seguir procurando fondos, tú sabes que Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato FAI pues tiene diferentes actividades, diferentes eventos para continuar ofreciendo actividades. Entonces, pues bueno, esta es una de las últimas actividades que estaremos realizando en el año. La Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato ha realizado a lo largo del año actividades en zona comunitaria, en zona urbana, promoviendo y trabajando por los derechos de los niños. Así que, pues esta es una gran oportunidad que tenemos, porque es un concierto de niños para niños, de niños para adultos. La verdad que FAI está bien contento de poder mostrar este trabajo. Entonces, los estamos invitando el sábado 2 de diciembre a las 12 del día en el Templo de la Tercera Orden, ahí donde está la Iglesia de San Francisco. Entonces, por favor, acompáñenos y darle las gracias al templo que nos dio la oportunidad de poder llevar a cabo este evento ahí. Agradecer a todos nuestros patrocinadores, que son todos muy importantes, estuvieron colaborando para llevar a cabo este evento. Y seguir promoviendo los derechos de los niños a través de las diversas actividades que realiza FAI es uno de los objetivos importantes para la Fundación. Entonces, decirte que los esperamos este sábado 2 de diciembre a las 12 del día en el Templo de la Tercera Orden. También está ahí en la Iglesia de San Francisco. Entonces, acompáñenos, por favor. Estamos bien contentos de contar con su presencia. Estaremos vendiendo algunos de los boletos ahí en el día del evento. Pero también pueden conseguir sus boletos también en las instalaciones de FAI para que todos alcancen a tener un muy buen lugar. Muchísimas gracias.